¡Ey, corazón! ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo has estado? Eh, recuérdame tu nombre, porfa. Soy una relación. ¿No te acuerdas de mí? Ah, ok. La R es de relación. ¿Y esa T? Tranqui. Mira, no te preocupes por eso. Oye, me acabo de pillar una alfombra mágica. ¿Quieres venir a dar una vuelta por las nubes? Eh, ok. Oye, pero qué bonito se ve todo desde aquí. ¡Qué felicidad! ¿Quieres un bombón de alegría? Está relleno de arcoiris de placer y gozadera. Claro, ¿cómo podría negarme? ¿Estás a gustito? Estoy, pero que muy a gustito. ¡Qué dolor! Pero, ¿por qué me has empujado si yo no te hice nada? Estaba tan a gustito. ¡Ay, lo siento, corazón! No sé qué me pasó. Deja que te cure ese brazo, ven. ¿Quieres que te haga un masajito rico de pies? Eh, ok. Ahí, ahí, así. Relax. Suelta, suelta ese tendón. Oh, estás a gustito. Estoy en otro planeta, güey. Relájate. Duérmete. Duérmete. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Barrotes? ¿Hola? ¿Relación? ¿Hay alguien? ¿Por qué me ignoran? ¡Hora de ducharse! ¡Pero qué fría, Dios mío! ¡Está helada! ¿Por qué me haces esto? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, corazón! ¡Perdóname! Me descuidé y te metieron preso. Lo siento. Pobre. Ven que te caliento. Tú eres muy raro, tío. No entiendo nada. ¿Quieres que te baje la luna para compensar? Y así la puedes ver de cerquita. Eh, ok. Pero por favor no me lastimes, ¿eh? No te preocupes. Mira. Ya viene. Mira qué belleza. Qué brillo. Qué detalle. Y todo para ti. Sí, sí. Es muy bonita. Pero por favor no la dejes caer, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ya está bueno! ¡Se acabó! ¡Esa té no es de tierna ni de temporal! ¡Esa té es de tóxica! ¡Vete ya! ¡No vuelvas! ¡No te quiero ver en la vida! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, qué sensible, tío! ¡Uf! Eso me pasa por iluso. A ver ahora cuánto tiempo tardo en curar estas fracturas. ¡Pss! ¡Ey, corazón! Tengo medicinas que te curan más rápido y mejor. ¿Quién tú eres? ¿Qué significa ORT? Tú no te preocupes por eso. ¿Quieres las medicinas o no? Eh, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!